En este video vamos a resolver el onceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre el criterio de divisibilidad por 17 que se encuentra en tareasplus.com Antes de comenzar vamos a recordar entonces que nos dice la regla La regla dice que si yo tengo un número y quiero saber si es divisible por 17 tomo la última cifra, la multiplico por 5 y ese resultado se lo resto al número que resulta de quitarle esa cifra y si después de efectuar esta operación el resultado de hacer un múltiplo de 17 el número es divisible por 17, vamos a verlo Entonces vamos a observar este primer número, 42.880 Entonces lo primero que vamos a hacer, como lo acabamos de mencionar es separar la última cifra que es el 0, multiplicarla por 5 y restársela al número que queda y en este caso el número que queda es 4.288 Entonces tendríamos lo siguiente, 4.288 menos 5 que multiplica la última cifra que es 0 Entonces esto va a ser igual a tener 4.288 menos 5 por 0 es igual a 0 y si efectuamos esta operación tendríamos entonces 4.288 Pero observemos que a simple vista este número, con este número no nos damos cuenta si es múltiplo o es múltiplo de 17 Entonces vamos a aplicar el criterio sobre este número para reducirlo un poco más, para volverlo más pequeño Entonces tendríamos, separamos la última cifra que es el 8, la multiplicamos por 5 y la restamos al número que queda que en este caso es 4.28 Entonces tendríamos 4.28 menos 5 que multiplica la última cifra que es 8 Entonces esto va a ser igual a tener 4.28 menos 5 por 8 es igual a 40 Si efectuamos esta operación tendríamos 4.28 menos 40 es igual a 388 Y observemos que este número aún es muy grande para a simple vista saber si es múltiplo o no es múltiplo de 17 Entonces vamos a aplicar el criterio sobre este número para volverlo aún más pequeño Separamos entonces la última cifra que es el 8, la multiplicamos por 5 y la restamos al número que queda que en este caso sería 38 Entonces tendríamos 38 menos 5 que multiplica a la última cifra que es 8 Entonces tendríamos 38 menos 5 por 8 es 40 Y si efectuamos esta operación tendríamos 38 menos 40 es igual a menos 2 Y con este número ya nos damos cuenta entonces como menos 2 no es múltiplo de 17 Entonces 42.880 no es divisible por 17 Ahora vamos a observar este segundo número 53.125 Entonces vamos a separar la última cifra que es el 5 La multiplicamos por 5 y la restamos del número que queda En este caso el número que queda sería 5.312 Entonces tendríamos 5.312 menos 5 que multiplica la última cifra que es 5 Entonces esto va a ser igual a tener a 5.312 menos 5 por 5 es 25 Y si efectuamos esta operación tendríamos 5.312 menos 25 es igual a 5.287 Y observemos que este número aún es muy grande para a simple vista saber si es múltiplo o no es múltiplo de 17 Entonces vamos a aplicar el criterio sobre este número para volverlo aún más pequeño Entonces separamos la última cifra que es el 7, la multiplicamos por 5 y la restamos del número que queda Que en este caso sería 528 Entonces tendríamos 5.212 menos 5 que multiplica la última cifra que es 7 Esto va a ser igual a tener a 5.212 menos 5 por 7 es 35 Y si efectuamos esta operación tendríamos 528 menos 35 es igual a 493 Y observamos entonces que aún no sabemos con este número si es múltiplo o no es múltiplo de 17 Entonces vamos a reducirlo un poco más aplicándole el criterio Separamos la última cifra que es el 3, la multiplicamos por 5 y la restamos del número que queda Que en este caso es 49 Entonces tendríamos 49 menos 5 que multiplica la última cifra que es 3 Esto sería igual a 49 menos 15, perdón, 5 por 3 que es igual a 15 Y si efectuamos esta operación tendríamos 49 menos 15 es igual a 34 Y ahora si con este número podemos visualizar que como 34 es múltiplo de 17 Entonces 53.125 es divisible por 17 Y la división va a ser exacta, vamos a probarlo Tendríamos 53.125 dividido entre 17 Entonces el 17 va a dividir al 5 Pero como el 5 es menor que el 17 no lo podemos hacer Entonces tomamos la siguiente cifra Entonces tenemos que el 17 en el 53 está 3 veces 3 por 17 es igual a 51 Efectuamos esta operación 3 menos 1 es igual a 2 5 menos 5 es igual a 0 Bajamos entonces el 1 El 17 en el 21 está una vez 1 por 17 es igual a 17 Efectuamos esta operación 1 menos 7 pero como 1 es menor que 7 Entonces lo que va a pasar es que el 1 le va a pedir prestada una unidad al 2 Si el 2 le presta una unidad al 1 El 1 se convierte en 11 Y el 2 queda convertido en 1 Entonces tendríamos 11 menos 7 es igual a 4 Y 1 menos 1 es igual a 0 Bajamos el 2 El 17 en el 42 está 2 veces 2 por 17 es igual a 34 Efectuamos esta operación 2 menos 4 pero como 2 es menor que 4 no podemos hacer esta resta Entonces el 2 le va a pedir prestada una unidad al 4 El 4 al prestarle una unidad al 2 Queda convertido en 3 Coloquémoslo por acá Y el 2 queda convertido en 12 Entonces tendríamos 12 menos 4 es igual a 8 Y 3 menos 3 es igual a 0 Y finalmente entonces bajamos el 5 Y el 17 en el 85 Está 5 veces 5 por 17 es igual a 85 Coloquémoslo por este lado por cuestión de espacio Entonces vamos a colocar este mismo número acá 0,85 Y ahora sí 5 por 17 es igual a 85 Efectuamos esta operación y tendríamos 5 menos 5 es igual a 0 Y 8 menos 8 es igual a 0 Como el residuo es 0 Tenemos que nuestra división es exacta O sea que el resultado de dividir 53125 Entre 17 es igual a 3125 Los invito a continuación a nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más ejemplos Sobre el criterio de divisibilidad por 17 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!